Música 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 Ay adora, mi corazón te robaste, adora, que eso te has comprendido tu, porque te robaste mi corazón Ay adora, mi corazón te robaste, prácticamente sigo esperando, pues conoce tu corazón No me sigas robando, mi corazón te robaste, no te jubiles, te robas corazones Yo ya he escrito, como viniendo, seiscientas mil canciones Música 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 Música